Y esta se llama Lotus Reclinada y sucede de la siguiente forma. Ella se acuesta boca arriba, ella levanta sus piernas hasta que las rodillas lleguen a los pechos, él se monta sobre ella penetrándola y ella pone la planta de los pies en la cadera de él como si fueran estribos. Entonces, así va a simular la posición de Lotus Reclinada sobre su espalda y aunque la flor de Lotus es cerrada, pues bueno, esta va a ser sobre solamente las rodillas pegadas a los pechos y los pies sobre esta parte de la cadera. Él puede variar el ritmo y el ángulo de penetración y ella puede también variar el ángulo de penetración al mover las rodillas acercando o alejando. Eso también puede ayudar y también, por supuesto, la manera en la que pueda abrir o cerrar que va a determinar diferente ángulo de penetración. Las ventajas es que hay un contacto visual mutuo, hay profundidad en la penetración. Cuando ella inclina su cadera puede lograrse la estimulación simultánea del clítoris y del punto G. Ambos descansan sus pesos y ella puede controlar la profundidad de la penetración con los pies que tiene en contra de él. La dificultad es que, por supuesto, ella está bastante limitada de la movilidad, pero pues tiene bastante forma de hacer mayor control en la profundidad y el ritmo de la penetración, puesto que tiene sus pies así como si fueran control a distancia. ¿Cómo ves esta posición sexual? Riquísima, Roberta. ¿Y por qué no ponerla en práctica desde ya? No esperar a que llegue la noche, Roberta. Así es, y eso es la posición de Lotus Reclinada. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!